muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de hostellegend bueno pues en esta ocasión no quería dejarlo sin algún pequeño vídeo en el canal ya que hoy es domingo y pues nada ya tampoco ya tampoco tengo nada que hacer a estas horas de la noche y pues bueno quería hacer unas batallas de pvp y vamos a darle al que tenga más trofeos como es de costumbre pero voy a cambiar de equipo porque creo que no sé qué equipo tengo aquí creo que normalmente dejo aquí me voy a poner aquí a kikaku voy a hacer qué equipo de siempre dejo aquí y voy a poner a más que bueno y aquí ya hay un y bueno vamos a darle al número uno porque sé que tiene más trofeos a ver qué tal me va estoy cansado estoy cansado aburrido y agotado y fue bueno vamos a darle a decir de mis de mis que diga a ver qué tal me va ojalá ponga rumores reales bueno puso un grito de líder estuvo bien todo bien la primera batalla ya está ganada ponemos kusushi escucha bien kusushi nadie va a atacar y se va a atacar el mismo muy bien cero de daño todo el mundo está congelado este faraday y un tiene congelación y posesión y pues ya acabamos con esta batalla rápido por favor trampa de sacrificio y destino aceptado y un va a volver a revivir porque tiene post y maduriel pero los demás tienen energía y la la verdad es recargamos aquí porque no es necesario hacer nada y ponemos a gatsu le entra todo porque tenemos más precisión me imagino que es por eso y ponemos un ningún 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 quien sabe cómo cómo estaba escrito solamente medio lo alcanza a leer bueno la primera batalla ganada veamos que también va en la segunda y en la tercera y ya nada más voy a cambiar y ahorita aquí a chaco por chiron van dando sus turnos tiene este bueno chaco chines tampoco y aquí está más chiron de rubí y vamos a la que tenga más trofeos que en este caso esa al de en medio y no flitch vamos a darle ya tiene a nadie el samael y chiron sin creo que si no tienen individuales no pues si ya valió esto ahí algo me dice que ya acabé de perder la primera batalla ganada la primera batalla la primera batalla perdida chin 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 no puede ser no hay que poner silencio estoy hablando ojalá los no que por favor porque más quieras no que a los menos a mel samuel se salvo carajo problemas que puede dar un turno extra y doble daño y pues ya y acabo no hay acabo perdiendo desgraciadamente ya sabía que ya le habían hecho a chiron por eso decidí poner si estoy hablando uy aquí tengo que no ya nadie se va a morir nadie se va a morir maldita sea nadie él se va a morir si sabía que se iba a morir nadie maldito samuel y vamos a poner discurso marcial porque ya tenemos un ataque disponible y es control lazaroso por favor haces algo como carajos fallaste no me jodas la vida ay 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 pues ya perdimos esta batalla lo me decía que íbamos a perder y pues la termine perdiendo ya no puedo hacer nada ya perdí apuesta falló el efecto pero pues ya ya estoy muerto a costumiento total no sé yo voy a salir de la batalla pero pues ahí me quedé y ahora vamos a darle chance a kihaku y entre en acción a ver vamos a cambiar de nuevo bueno aquí a chiron de rubi y aquí a kihaku vamos a ver que tenga más trofeos que en este caso esa no sé lamentablemente el que tiene más trofeos es la persona que tiene timerion y timerion me puede joder aquí la vida pero no sé podremos intentarlo bueno tarde o temprano me tenía que enfrentar un timerion así es que este es el momento de hacerlo y vamos a darle al número uno que ahí tiene timerion ay 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 tiene máscara curativa no me jodas desgraciado bueno vamos a darle estandarte de vitalidad pone más vida ah pero tengo ventaja tengo ventaja porque espacio-tiempo puedo quitar esto de espacio-tiempo con destino aceptado les quito todos los efectos y ponemos ceguera después con kihaku pongo kuzushi espero que posea si no hizo nada ahí condición ojalá falles ojalá falles faradai perfecto fallaste así es como me gusta que falles el problema es que me voy a poner ya sé que es una batalla muy muy hidratante ¿esto qué es? ah te olvido ay no chingas me voy a poner a ver hace que tal me funcione wow wow kuzushi wow kuzushi a kuzushi quién sabe que chingacko sea jaja a ver a ver a ver Me ocurrió y me bailo y me bailo a dar pero Tengo que arreglar, me las tengo que arreglar De una otra manera, las tengo que arreglar Por favor, no quiero Muy bien, muy bien Tengo que arreglar 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 Tiene que arreglar Va a acabare esta batalla pero se la acabe perdiendo Tengo que irme de caso Ya no puedo Poder aqui A Timion que el problema No me voy a lanzar a tu la niña No me lo voy a bajar y de chupas están justificados y el espíritu 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 bueno Bueno, es difícil, vale. Lo bueno es que pensé en esto de la energía, ¿verdad? Porque si no, ya sería otro puente. A ver, ¿qué pasa aquí? Por favor. Chin, chin. Ojalá lo no quede, por favor, no quede. No quede para la diposición medio. No quede para la diposición. Sí. No quede para la diposición. Sí. Sí, no tiene algo de diposición. Sí, no tiene algo de diposición que está en la parte. Creo que ya la voy a ganar. Creo que sí, está pasando un poco de... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Voy a recargar por la duda. Pero creo que aquí no está en lugar. Aunque ya se va a morir este... Este güey de... Hola. ¿Qué pedo? Ay, no puede ser. No sé si se vaya a morir aquí Faraday o no. Yo creo que sí se muere. Muy bien, sí se murió. Yo pensé que esta batalla también iba a perder. Y no, no la estoy perdiendo. Pero me puso aquí otra vez lo que me estuvo haciendo hace un rato. Tengo que recargar porque tengo todas las recuperaciones activadas. Y pues ya otra vez me salió especial y lo acabé de matar. Pues bueno, pensé que iba a perder la batalla porque dije Faraday tiene mucha vida. Y que inmediato me puede acabar jodiendo. Y no, tuve suerte porque este hizo un ataque que... No sé por qué carajos le dejan este ataque. Pero bueno, me sirvió de mucho que le hayan dejado este ataque porque me ayudó bastante. Entonces... Pues ahí está. Bueno chicos, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así denle like y compártelo con sus amigos. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Chao, chao.